¿Cómo están gente de tanto tiempo? Esta vez venimos con un video donde vamos a ver cómo va el caso o videos exclusivos de lo que es el caso de Yao Cabrera Este video lo saqué de media noticia, vamos a reaccionar y a comentar al respecto sobre esto, lo que todos creo que conocen a Yao por su pasado nefasto, por sus acciones, por aprovecharse de niños por supuestamente explotación laboral entre otras, también que no me acuerdo exactamente cuáles son, por trata de menores, algo así también pero bueno, veamos qué nos tiene para aportar MDA Noticias Este Yao, claramente es él En los últimos días se comenzó a viralizar un video en donde se podía observar a YouTube, más criticado de las redes sociales, haciéndose presente en el tribunal horario no criminal número 3 de San Martín, en el comienzo del juicio en su contra que buscará esclarecer una grave denuncia que pesa sobre su figura, en la que fue acusado presuntamente de reducción a la servidumbre una exposición a trabajo de jornadas maratónicas, por lo menos de 3 personas reducción a la servidumbre, ¿qué es eso? reducción a la servidumbre ¿qué es? se trata de un delito que se consuma cuando las condiciones de trabajo impuestas al sujeto pasivo son equiparadas a los trabajos que se realizan a personas sometidas en estado de servidumbre esclavitud o situación análoga ah, ok, muy bien, muy bien explotación, básicamente zonas entre el periodo del 2019 y 2020 tanto con la diseñadora gráfica de nombre Giovanna como los editores Mariano y Joaquín además ah, la que habló entonces Giovanna, la editora gráfica demás acusaciones efectuadas por el periodista representante de medios Jorge Sonsini quien desde hace un tiempo atrás sigue los pasos del influencer uruguayo puntualmente desde que su hijo de 14 años en aquel entonces apareció en uno de sus videos respondiendo preguntas sexuales llegando a... Jorge Sonsini, si no me equivoco es el que defiende a... a Nair Galarza, ¿no? a ver Jorge Sonsini y Nair Galarza, ¿vieron? sí, sí, sí él defiende a Nair Galarza denunciar a Yao por supuesta corrupción de menores delitos sexuales enseñanza de parafilia y hasta trata de personas según informaron desde la revista... para, para, para ¿qué es parafilia? perdón que lo pare tanto, pero... parafilia la parafilia consiste presencia de conducta fantasía sex... ah, frecuente entre... ah, ok, ok, bien, bien, bien por la multiplicidad de delitos perpetrados la Cámara Federal de San Martín decidió... para, pero esto es parafilia esto es parafilia pero de esto hay un montón de contenido, ¿eh? si es que esto es parafilia no, tengo... doblamiento de la causa y es por eso que Yao también deberá hacerse presente en el juzgado de garantías número 3 de Escobar por su parte el propio Jorge Sonsini sostuvo a dicho medio que el trabajo del juzgado federal de Campana de la Protex y de la Policía Federal Argentina fue impecable y que de momento solo resta esperar que en el juicio oral y público los padres y adultos responsables puedan ver en vivo y en directo los peligros a los que están expuestos los pequeños cuando se conectan a las redes sociales siendo vulnerables por este tipo de asociaciones que cuentan con la complicidad de medios, plataformas e inclusive desde YouTube que prioriza el llenado de sus arcas ante que la salud mental y la integridad física de los niños y adolescentes en tanto que según se supo desde entonces el nacido en Uruguay habría sufrido un embargo por parte de la justicia además de la prohibición de salir de Argentina hasta que se resolvó su conflicto judicial aunque si bien Yao no emitió declaraciones concretas sobre este tema en el último tiempo siempre negó todas las acusaciones en su contra en el mes de febrero de 2022 había filtrado un video de la presunta indagatoria Yao Cabrera en donde se le leía parte de la acusación en su contra evidenciando el suceso que en aquel entonces el influencer se negó a declarar sentado en la comunicación a través de la aplicación Zoom con una persona previamente citada a la que le hago saber que se le va a recibir declaración indagatoria le da a pedir si por favor me puede decir su nombre completo mi nombre completo es Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez ¿sabe leer y escribir? sí a continuación debe hacer saber el hecho que se le atribuye el haber reducido la servidumbre al menos entre diciembre de 2019 y enero de 2020 a Giovanna donde la sometió a su poder y voluntad a precarias condiciones laborales otorgándole insuficientes alimentos los que en ocasiones estaban en mal estado todo ello bajo la promesa de un salario un lugar para residir y comida se ríe se ríe acá cuando le leen la morfana la nombrada por extensas jornadas las que iban desde las 9 de la mañana hasta las 1 o 2 de la mañana al día siguiente sin oportunidades siendo forzada a realizar trabajos de edición por lapsos de 24 horas seguidas sin serle permitido descansar muy bien venió a declarar está bien está bien pero en este momento disculpe en este momento ahora ya va a llegar el momento de que usted si quiera comprende comprende el hecho que se le imputa muy bien le hago una consulta cabrera tampoco acepta preguntas del tribunal o del señor fiscal no ninguna por último también hubo un video esto no sé si es real viniendo de viniendo de yao no sabemos qué creer o qué no creer loco divulgado por redes sociales de Giovanna en donde daba muestras de la grave situación que estaba atravesando no solo por lo que tuvo que afrontar en dicho periodo de tiempo sino porque también sostuvo que a raíz de querer hacer público todo el acontecimiento recibía constantes amenazas por redes sociales mi nombre es Giovanna soy la denunciante en la causa de Marcos Rodríguez esta es la diseñadora de Rafa tan solo eso sino que me mandaron un montón de amenazas en la cuenta de Instagram mi pregunta acá es cómo llegan al punto de ser de alguna manera obligados a trabajar tanto cómo es que ellos acceden a trabajar tanto que los tienen encerrados los tienen amenazados pues si no no entiendo pues tipo si te si te hincha las pelotas tenés que trabajar tanto esto lo hablo totalmente del desconocimiento si te hincha las pelotas trabajar de esa manera en la que ellos te están ofreciendo entonces agarrás renuncias y te vas digamos obviamente no sabiendo cómo es el caso estoy opinando sin saber por eso es que estamos viendo el video pero digo cómo llegas a la situación de que te ves obligado a trabajar 12 horas al día incluso más no bueno 12 horas más o menos en la protex me estoy dejando a jugar de campana para realizar un escrito acerca de lo sucedido quiero que queden claro que si me llevo a pasar algo es culpa de Yao Cabrera en el pasado el youtuber había protagonizado por Dimash ¿de quién recibe amenazas? ¿de gente de Yao Cabrera o de sus fans? porque viste de los fans es normal que la gente reciba amenaza pero ¿quién es fan de Yao? digamos que lo llevaron a ubicar este lugar de ser investigado por la justicia pasando de fingir ser apuñalado hasta armar su propio secuestro en donde le pedía dinero a sus seguidores uy esto fue la peor de las cosas que ellos hicieron ¿no? tipo pedir plata supuestamente para que lo liberen de un secuestro y hubo muchísimos niños que realmente le donaron con una fe tipo Yao Cabrera está secuestrado cuando falleció creo que consiguieron algo de 30.000 dólares una cosa así una cantidad estúpida de plata que farmearon engañando a los pibes digamos ¿estás bien? Yao necesitamos saber dónde estás para ayudarte por favor te dije te dije que no lo dejes escapar para eso te pago yo te estoy pagando para chicos necesito pedirle un gran pero un gran pero un gran favor ¿sí? yo sé que ustedes me van a llevar necesito que vayan a la cuenta de 2brosui y sigan a esa cuenta y a todas las cuentas que sigue si por favor se los pido necesitamos pagar el rescate de Yao así mismo ay dios que gente nefasta loco otros escándalos desde peleas protagonizadas con diversos influencers hasta una acusación de abuso en un media fest de hace varios años atrás con la chabona una joven alcoholizada primero por la espalda y después por adelante boludo siempre se empieza a poner estamos quemando todo boludo ay 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 vamos a traer un poquito de voz de acá vas a hacer la espalda bueno antes que nada soy el abuelo de acuerdo el video como dirán el tatuaje es mío te digo que se hizo viral sobre los youtubers se hizo tendencia en twitter fue el club media fest yo miraba el rubius mangel y viste que estaban ellos en el club media fest y yo era tipo me gustaba de los videos a lo puber niña y nada fin en ese momento miraba miraba eso y unos amigos alquilaron una habitación en el hotel donde estaban ellos fuimos nos quedamos ahí pedí buena onda con algunos youtubers yo la verdad no conocía ninguno de acá de argentina no los conocía sinceramente yo conocía mangel rubius nada más incluso a algunos les pregunté quién sos y bueno y ahí pedí buena onda hubo una fiesta tomamos después fue vamos a hacer play en la habitación que se yo cada uno se fue a otra habitación o así y y nada yo fui unos amigos se fueron para otros lugares que se yo y eso pedí una onda que ahí que aparece cualquier cosa que se vio es verdad tipo ahora lo vio y tomo conciencia conciencia de lo que pasó y todo que se hablaron mucha mierda también que hablaron cualquier cosa también eh dijeron que que fue una violación no sé qué abuso sexual etc quiero aclarar que eh no fue eh una violación nadie me violó amigos nadie porque creo que este videito no estaría dando vuelta y muchos eh bobos colgados de ese video para hacerse fama o vender uno ah mirá lo corte lo defendió tipo ella estaba consciente digamos no sé bueno viniendo desde yao podría haber pagado tranquilamente para que la piba salga a declarar eso una bandidita pero no sé tipo eh nada que ver y hablando mal eh la verdad que estuvo mal por este video y después de ese video y que se dijo cualquier cosa eh que nos iba a decir eh pedo una onda eh fuimos a la habitación tomamos creo que estábamos todos ebrios estábamos todos en pedo la verdad yo y la chica eh que se yo tomamos hubo una fiesta y seguimos tomando pedo una onda eh eh nada que parece que me estoy cagando de risa si me estoy cagando de risa porque estaba en pedo que estaba estampada contra la cama porque estaba en pedo es verdad es verdad no no como que no real reaccionaba a la situación y no no me voy a era una pendejita boluda punto creo que todos nos fuimos y cualquiera le pasó cosas así bueno la piba reconoce que tipo ella estaba consciente de lo que estaba pasando solo que estando en pedo no reaccionaba ante la situación tipo se hace cargo digamos o incluso eh creo que hay gente de rancia o cosas comentarios que vi en los eh videos creo que hay gente más rancia que eso pasa que no los graban y no los suben después de dos o tres años bueno bueno a mi me tocó ser la pirotuda y en fin o la víctima de esto porque en realidad me están difamando y diciendo boluses de mi que yo la verdad no soy eso que parece cualquier cosa y yo también lo veo y digo si tal cosa pero que iba a decir eh nada tomamos éramos unos pendejos pelotudos si yo también o sea que tenía que hacer ahí que no me parece bien que trate de hacer una mujer no me parece que hubo un poco de manoseo eso hasta el corpino eso me parece supamente asquer cualquiera loco la verdad que si digo que carajo hacía ahí una pendejita pasa que ahora recién ahora tomo conciencia y digo eso y es una mierda cualquiera eh que iba a decir eh tipo ya me quiso tocar el culo yo le corrí no estaba muy consciente tampoco me podía mover estaba estampada acá eso como que está además no tipo no había confianza ahí con feeling con ya etc había pegado bueno con Gonz ahí eso lo que hizo Gonz ahí rompiendo las bolas parece cualquier cosa pero estaba jodiendo que se yo tampoco me parece que tengan que hacer eso y un par de toqueteos que estuvieron de más creo bueno no entiendo si los defiende o al final no lo defiende no entiendo o sea no no en realidad no es que sale a defenderlo sino sale a decir que eh no no inventen boludeces sino que está contando que es lo que realmente pasó pero primero dice como bueno estaba boludeando y estaban encima tuyo nena estaban encima eh por parte de ya o hay que se yo no se quienes estaban en Cendremos etc no me interesa yo no quiero tirar mierda a nadie ni nada yo solo quiero aclarar las cosas y nada más eh hasta hablamos con Gonza sobre lo que había pasado y eso porque me habló sobre porque todo el quilombo que estaba pasando y él me pidió perdón por eso así que me parecía bien o sea no me parecía bien que hayan actuado de esa manera pero no fue una violación a eso voy eh que yo estaba en pedo estaba en pedo es verdad ah pero esto es una puta porque accedió no amigos era chica tomé creo que como cualquiera todos tomamos estamos todos en pedo y nada yo no reaccioné y no me podía mover la cama ni nada era chica tampoco cinco de la mañana estaba en medio del oberisco para dónde voy a ir te habían mis cosas en la habitación y no había nadie para abrirme la habitación porque eran dos llaves y éramos muchos adentro de la habitación eh creo que se habían colado un par incluía así que nada por eso yo esperé y hasta que me videovisaron eh que subían a la habitación y marian y me fue a dormir al otro día fui a la mierda o sea nada más que eso no quiero que hacer más quilombo que no hable más más la leche sobre no quiero más personas más la leche hablando de eso eh parece cualquier cosa yo no quería darme a conocer por esta ranciada porque no tiene que conmigo yo streaming me gustó los juegos modelaje hace streaming que es raro que haciendo streaming no conozca varios creadores de contenido mucho tipo como ellos que estaban re explotados tipo ya hoy ellos estaban muy explotados raro que no sé si este video es nuevo o es viejo pero yo no estoy metida en el mundo y youtube ni me interesa ah youtube no ok no pasa que se volvió tendencia la gente da bola estas boludeces gente de humo gente hablando mal de mí y de los tipos que en realidad no fue una violación nada más que me pareció que mal que estuvo además esos toqueteos o cosas que por ahí decís loco no se la haces a una mujer en fin que estaba en pedo también que era una pendejita boluda también que ellos eran unos pelotudos también hablé con con y lo aceptó y me pedía perdón por eso etc y yo las acepto y nada más que eso quería aclarar que estaba todo bien que no me pareció lo que pasó que es una ranciada que es un asco o sea hay gente que habló que supuestamente yo había pasado el video que quería hacer justicia por eso y dice ay por qué en vez de hacer un video dice no lo arreglabas por otra parte yo nunca hice video yo nunca pedí justicia pero en ese momento supongo que habría hecho un juicio supongo o sea que este video puede ser nuevo puede ser nuevo porque habla de ese momento o sea que ya me ha pasado tiempo de lo que el video mostraba creo que esa manera rancia de hacer las cosas saber es muy rancio hacer saber las cosas como un video y menos mostrando cualquier cosa sobre mi que parece una mierda la verdad es una mierda lo que veo en internet parece cualquier cosa y nada que ver la verdad nada que ver no pasó absolutamente nada creo que cualquiera que vio el video que comenta es más rancio hay muchos más rancios que todo lo que están viendo ahí pasa que no no los graban a ustedes y me tocó hacer la boluda que aparece en el video cosas que digo la puta madre no sé lo podría haber editado porque era tan pelotudo en fin pero tampoco entienden cuando se acuerda que era pelotuda se dice porque era tan pelotudo tipo se bardea no me voy a hacer la víctima tampoco los voy a apoyar por eso o sea era una pendejita tomé me caga de risa es verdad me estaba quedando en risa pero no estaba consciente y ni me podía levantar eso es verdad que pegué buena onda también pegué buena onda que por ahí cosa que estaba boludeando y eso es verdad nunca me tocó de más entienden por ahí ahí ya o algún ya para allá dejo eso pasó nada más yo en realidad son boludeces ahí pero habrá que esperar para para dijo eso dijo 50 veces lo mismo nada más adiós de esta manera habrá que esperar para tener mayores novedades al respecto de cara a lo que será este juicio que buscará aclarecer todas las acusaciones contra el youtuber y que puede derivar en que en caso de ser encontrado culpable termine en prisión ojo termine en prisión acá en Argentina ya tengo título ya Cabrera puede ir a prisión y por estas cuestiones por estas acusaciones o sea antes le habían hecho acusaciones pero nunca habían hecho una acusación en concreto tipo llevado al juzgado tengo entendido habían hecho denuncias públicas ahora hay un juicio real en contra de él pero el único juicio real por lo que hay es por la reducción a la servidumbre tipo para explotar a sus empleados a sus editores a su editor gráfico a sus camarógrafos cosas así tipo no sé si puede ir preso por eso le terminan le terminan haciendo pagar una fianza como es acá en Argentina bueno ahora puede que esté cambiando un poco las cosas tipo puede ser que con este nuevo gobierno lo metan preso pero por lo general van a terminar pagando una fianza y tipo van a estar afuera a menos que se encuentren otras cosas durante el proceso o reciba otras acusaciones que sean graves como para decir che va a ir preso pero por mientras hay que esperar encima lo que dura dura un montón loco te imaginas que ya va a preso tipo todo un todo un país festeja toda Argentina festeja Uruguay también porque ellos tampoco lo quieren igual no sé hablo capaz que estoy hablando sin saber y estoy hablando pelotudes pero bueno ahí tuvimos declaraciones información de cómo va el juicio de Yao Cabrera pero más que nada las declaraciones tipo de lo que era la editora gráfica y de lo que era una chica que había sido grabada que ella salió tipo a decir que no pasó nada que no hablen pelotudes como no en su defensa sino como aclarando las cosas por así decirlo pero bueno vamos a esperar a ver si capaz le sale alguna acusación y el señor Yao termina diciendo parece igual si vos llegaste hasta acá te invito a que te suscribas a que dejes un like que la verdad vendría bastante bien vendría bastante bien y nos vemos en la siguiente en el siguiente análisis barra reacción barra opinión de un experto en estos temas y nada también se viene en directo así por las dudas vos suscríbete no ve loco nos vemos